O el Partido Popular. Vamos a ver, lo hemos visto aquí muy claramente, en estos dos vídeos. El vídeo del Partido Popular, aparte de falso, de toda falsedad, ya la diré porque es que es para tontos, nos toma por imbéciles, que saque ahí a esos muñequitos es por imbéciles. Y el otro, que también está cerrado, dicho sea entre paréntesis, pero no voy a decir dónde, pero está hecho de una manera racional, de una manera para que la gente la entienda. O sea, el PP toma a sus votantes por imbéciles, que sin duda lo son, porque después de la que ha hecho el Partido Popular en este país, si vuelven a votar al Partido Popular es que son imbéciles, a no ser que estén atados al pesebre. Y por qué digo, además, que es falso. Por una razón, señoras y señores, porque en estas pequeñas provincias, el Partido Popular, no sé muy bien por qué regla de tres, ha decidido, Casado ha decidido que ellos van a ser el partido más votado. A ver, Casado, ¿de dónde narices sacas tú eso? Porque según las cifras que yo tengo, el partido más votado de la derecha va a ser vos en esas provincias. Al menos en ocho de cada diez. Así que deja de engañar a la gente con estas situaciones. Y no sé si ya tenemos tiempo, pero tengo un breaking news de dos minutos que sí quisiera decir. Le dejo 30 segundos. 30 segundos. Señoras y señores, Acaba de publicar el Ministerio de Economía una cifra que publica mensualmente, que es el incremento de lo que se llama la deuda en circulación del Estado. Es la deuda del Estado. No incluye las de las comunidades autónomas y tampoco la de los ayuntamientos. Bien. ¿Saben ustedes la cifra que no la ha dado nadie? Que no la ha dado nadie hasta ahora. La cifra en que se ha incrementado el endeudamiento, la deuda en circulación. Cifra del Ministerio de Economía. Por lo tanto, no sospechoso de nada. Bien. Señoras y señores, se ha incrementado en 9.911 millones de euros. Eso, si se eleva a nivel año, supondría que nos endeudaríamos en 120.000 millones, lo cual es imposible. Pero, señoras y señores, esta cifra es una salvajada que jamás de los jamases en toda la historia de que se viene midiendo, que no son muchos años, serán 20 años, que se viene midiendo la deuda en circulación, nunca había sucedido. ¿Y por qué ha sucedido esto? Señoras y señores, eso es el coste que tiene para las generaciones futuras, para sus hijos y los hijos de sus hijos, a los cuales han arruinado con la montaña de deuda que les vamos a alegar, los viernes sociales del señor Sánchez. Es decir, el señor Sánchez, para financiar su campaña política, para financiar las elecciones, para su campaña electoral, se ha gastado, ha indudado a España, en 9.911 millones. Casado, Rivera, es que no os enteráis de nada, tontos de lava, y estáis hablando de las pistolitas, sois imbéciles. ¿Por qué no explicáis a vuestros votantes lo que acaba de hacer esta cifra, que es una cifra oficial del Ministerio de Economía? 9.911 millones.